Bueno, aquí están las cinco primeras gansos, tienen como seis meses de edad, ellas empezaron a poner por primera vez. Esta es la jaula que es completa de los gansos, pero la mitad de la jaula, o la cuarta parte de la jaula, se les han hecho los nidos para que ellas están independientes y pueden sacar aquí sus pichones. Ellas demoran de 30 a 34 días la mirada de ellas. Pero tienen ya tiempo, nos han sacado siete gansitos que ahora posteriormente las vamos a ver dónde están los gansitos. A ellas se les quitan los gansitos porque como ellas pesan mucho, si no les dejan los gansitos los pueden aplastar. Entonces después uno le puede retornar los gansitos a ellas para que ellas mismas los críen, porque los gansos son buenos criadores de sus pequeñitos. Pero por ahora ellas siguen tratando de sacar sus huevos. Cada uno tiene ahorita como de cuatro a cinco huevos, pero en realidad ponen de siete o ocho huevos cada uno. Esta que está aquí, es la primera que se echó. Ella tiene, ahorita tiene seis huevos. Tiene seis huevos. Ellas muy poco comen, aunque uno le tiene que mantener el agua y la comida para que ellas no se paren mucho del nido, no se vayan muy lejos del nido. Entonces uno le tiene siempre cerca la comida y el agua. Ellas se paran y toman agua y comen un poquito, no comen mucho. Esta de aquí fue la segunda que se echó. A ella aquí le faltan cuatro huevos. Le faltan cuatro huevos. Y sucesivamente hay que ir poniendo las fechas porque ellas hay que calcular los treinta días o los treinta y cuatro días para ver lo que van sacando. Los machos. Los machos quedan libres por allá afuera hasta que ellas salgan de su maternidad. Esta que está aquí es más agresiva. Esta es más vieja. Ella pone los huevos más grandes. Es más agresiva. Y la vaca pica. Ella pica. Ella desciende. ¡Suscríbete!